Bienvenidos al torneo de los torneos, bienvenidos a la gran final Bienvenidos al torneo más importante de la temporada Por lo que hay en juego y por lo que se va a disputar La pareja número uno del ranking mundial Y la pareja número dos del ranking mundial Se van a jugar, ser maestras de maestras Pero también el número uno del ranking mundial Quien gane este partido va a dominar el ranking femenino Y va a subirse al trono de maestro de maestros Décima final consecutiva, 14 en las últimas, 15 finales 7 títulos para Ariana Sánchez y para Paula José María Enfrente 15 finales en total Los últimos cuatro torneos ganados 11 títulos en total Es historia, este partido ya de por sí es historia Porque es la final más repetida en la historia de una misma temporada Hasta en 14 ocasiones se han enfrentado este año Estas dos parejas que dominan el pádel mundial Pero como decía aquel, solo puede quedar uno Otra vez que se quita esa pelota de encima de Matt Riaj Y tuvo que tocar una pelotita más Paula Pero lo hace de vicio Menorquina en la red Lo saben y se la quieren Fíjate la magia De buena Magic Este es el punto más trabajado del partido ¡Uy! ¡Ay, qué buena, qué buena es! 100 Madrid y decadetes Y mirar por el otro lado Y ahora se engancha en la red Atrás a una de Madrid de cuidado Porque ahí entra Paula José María Ahí vuelve a dominar la Mora lejana Por ahí está en su área de influencia Sacude, sacude Paula Le mete dinamita ¡Como está Paula! Alejandra Salazar sacando esa pelota ¡Uff! ¡La bomba loca! ¡La bomba loca! Que yo no sé, Seba Si será el primero de tres El primero de dos Pero si hacemos caso A las estadísticas del año A ver Sería primero de tres ¡Mira vos! Vamos a ver Primero tiene que solucionarlo Paula José María Y Ariana Sánchez Y lo consiguen aquí Con esa bola de Gemma Triay Que se marcha A la reja Gemma Triay Saca la menorquina El resto de Ariana Sánchez por abajo Se cruza Alejandra Salazar Levanta el globo Ojo porque ahí casi Coinciden y chocan Alejandra y Gemma Levanta el globo De nuevo Paula Más de Paulita Fíjate la amenaza de Ariana Sánchez Esta también se ha soltado Viene la defensa de Alejandra Salazar Ariana Sánchez al cristal De fondo De Alejandra Salazar Ojo porque ahí puede empezar a desencaminar La historia para Ari Y para Paula Sigue mandando con su derecha Alejandra Salazar Bola al centro con el revés La chiquita de Ari Volve a entrar Y tiene que quitarse la pelota de encima Con el globo Paula Que bien Alejandra Que bien resuelta por Ari Si Se termina sacando un globo a bote pronto Ariana Sánchez Ante la complicación Pasa por el centro Pero esa zona Esa zona En esa zona Manda De pared Todavía esa pelota La deja pasar entre las piernas Que maestría tiene para hacer eso Y Gemma Triay Ariana Sánchez Gemma Triay también Levanta el globo a Ariana Viene Gemma La salida potente de Gemma Triay Se enreda Se quedó atrás Pude a buscarla por decisión natural Por posición natural del cuerpo Fíjate que rápida Paula José María También para sacar Ese manotazo Y el bloqueo Intentaba por debajo de las piernas Ariana Sánchez En un recurso Que ya era prácticamente El segundo de Gemma Es buenísimo También parecía un primero Vuelve a enterrar esa pelota En el rincón Alejandra Salazar Castigando ahora El rincón Que defiende su excompañera Ariana Sánchez Y la pelota que desmaya ahí José María Ahí está Pero se quedan atrás Tarda una pelota más Tarda una pelota más Tarda una pelota más Intenta quitarse la presión Paula José María Con ese globo Sigue repitiendo el globo Para desactivar la presión De Gemma Y de Ale El bloqueo de Paula Se enreda en la red Lo gritan a Ale Yema Lo grita la pareja Número 2 del ranking mundial Comienza con 1-0 Para las número 1 Del pádel mundial Breca arriba Pablo José María Y Ariana Sánchez Vuelven a jugar con el globo Sobre la cabeza de Gemma Triay Ahí lo tienen No se deja sobrepasar Gemma Pero tampoco le dejan pasar al ataque Ariana Más de Gemma Están jugando con fuego Sí, sí O le dan el dominio a Ariana Están jugando con fuego Y ahí Ariana La dejada de Alejandra Salazar El esfuerzo de Paula José María La entrega de la moralejana La fe De la jugadora extremeña Que se va dando saltitos al banco Y no es para menos Neroni Porque esto es 3-0 Para las número 1 El encuentro porque En casi todos los intercambios Se acaba el Uy, uy, uy Ariana Bien la víbora de Paula Para mantener la presión Llega con su golea de revés Y la defensa Impresionante De Gemma Triay La va a pegar Gemma El bloqueo de Ariana Vuelve otra vez A repetirle la chiquita Otra vez Vuelve a repetirle la chiquita Y Pau Va, va, va Va, bestia, eh Mucho volumen Una Paula José María Que espera fuego enemigo en el rincón Ahí defiende Paula José María Que tiene que retroceder de nuevo Y rehacer su posición para tocar esa pelota Que defensa de ambas Y la resistencia De Paula José María Y complicación al equipo contrario Punto de oro importantísimo Otra vez Otra vez Paula para adelante Se queda en la red La pelota de Ariana Sánchez Que le quería bajar Al máximo La bola Y en Madrid Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Valientes Lo somos Vamos a disfrutar de la presión Cuatro pelotas de partidos De torneo De Master Final De maestría De número uno Buenísimo La pelota de Alejandra Salazar Que pasa Y se desmaya en el fondo de la pista Juego Se Partido Master Final Y número uno Del pádel mundial Para Alejandra Salazar Y para Gemma Triay Que ruedas Tupadas en el corazón azul De World Padel Tour Se abrazan En un abrazo eterno Porque acaban de conseguir El más difícil todavía Venían desde atrás Venían desde abajo peleando Venían Tras cuatro Cinco torneos consecutivos Con este ganando Para Alejandra Salazar Y Gemma Triay Que consiguen la hazaña De recuperar el torno Del pádel mundial Y se convierten En maestras de maestras Gracias 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 Te tengo que preguntar Por Arianna Sánchez Es la jugadora con más títulos De la historia de World Padel Tour Hoy se va triste Hoy se va emocionada Una jugadora que lo tiene todo Para reinar en el pádel Y que lo hará Seguro ¿Qué consejo le daría Alejandra Salazar A Paulita A José María Y a Arianna Sánchez Simplemente por ser la veterana Aunque sea estudiada muy joven Bueno La verdad es que han hecho Una temporada Sobresaliente Hemos tenido batallas durísimas Con ellas Y la verdad es que hoy era un día duro Para la pareja que perdiera Porque al final Pues quedas uno O quedas dos Y te vas triste Así que Bueno Nada Sé que tienen un nivelazo Para seguir muchos años Son insultantemente jóvenes Así que Se van a comer El pádel mundial Yo me quedo con un momento tuyo En el banquillo Que decías Hay que disfrutar de la presión Bendita presión Con 5-4 y saque Con 5-4 y resto Para vosotras Para hacer el partido Eso era verdad Y en el fondo Y en el fondo decías No se nos puede escapar No, no Realmente te lo digo de verdad Nacho Es que venimos dos meses así Con una presión increíble Porque si queríamos conseguir El número uno No podíamos fallar Entonces 3-0 en el tercero Con dos breaks Ahí también Creo que sacamos otra vez Una versión buena De Triazar Y bueno Creo que en esos momentos Creo que le sacamos partido Creo que disfrutamos de ello A veces puede salir bien A veces puede salir mal Obviamente Pero Creo que nos gusta Nos gusta jugar con presión Y bueno Por suerte se nos da bien Con 12 títulos Se convierten En las maestras De World Padel Tour Y sabéis al qué también En las número uno Del mundo De 2022 Gemma Triay Y Alejandra Salazar Las palabras de